Mimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim pues mucha fuerza, ¿verdad? Porque a su alrededor están dispuestas las condiciones para una vida cómoda y sedentaria, pero estas piernas, ágiles y fuertes con las que nacemos, no se hicieron para caminar de la casa a la oficina, sino para recorrer el mundo. Desde que salimos de África hace 70 mil años, la humanidad nunca ha dejado de vagar, a veces sin rumbo y a veces hacia lo desconocido. Los primeros europeos eran migrantes, igual que los primeros chinos, antes de que Europa o China o América tuvieran nombre. Los bosques y valles del mundo eran recorridos por una humanidad sin nombre a merced de los elementos y sin más refugio que el apoyo mutuo. Suena como una vida muy distinta a la nuestra, de citadinos y sedentarios, pero aún miles y miles de años después de que se construyeran los primeros asentamientos, alrededor de los grandes imperios la gran mayoría de la humanidad vivía nómada, se movía al ritmo de las estaciones y navegaba el mundo con sus rebaños y familias. Nos movemos del punto A al punto B, porque allá hay algo que este lugar no tiene, como metáfora de nuestro deseo infinito, como un performance en el que se revela nuestra eterna falta de algo, nos movíamos sin descanso hacia un destino que no dejaba de moverse. Hoy es distinto, aún quedan nómadas en el mundo, pero son una minoría, son una sombra de lo que eran, amenazadas por los gobiernos que dicen poseer la tierra por la que se mueven y por la que viajaran sus ancestros aún antes de que hubiera humanidad. Hoy nuestra enloquecida especie ha aceptado de forma masiva la ficción de que existen líneas imaginarias en el piso que no puedes cruzar sin la autorización de algún burócrata que no conoces. La humanidad sigue migrando, pero los medios y fines son muy distintos. Aquí en México, por ejemplo, no es lo mismo la migración del norte que la migración del sur. Desde el norte vienen por avión y desde el sur avanzan a pie, a veces en trenes. En el sur los migrantes no traen papeles ni mayor autorización que la fuerza de sus piernas. Y en el norte tampoco tienen, pero pues tampoco se los pedimos. La migración del norte es esporádica, individual, miles de individuos atomizados vienen a vivir sus travesías individuales, a gastar en pesos y cobrar en dólares mientras se experimentan otra gente, otros sabores y otros climas. La migración del sur es masiva. Empujadas por el hambre y la violencia, las muchedumbres de refugiados a los que llamamos migrantes hacen tribu y se protegen entre ellos para atravesar nuestro cruel territorio. En el norte se les da la bienvenida y nuestras ciudades cambian, se gentrifican para hacerle espacio a los colonizadores del primer mundo, mientras que en el sur esperamos con escudos y toletas a las muchedumbres de desesperada humanidad que se arriesgan a probar la hospitalidad mexicana. Tantas cosas han cambiado desde que aceptamos esta locura colectiva de lo tuyo contra lo mío, desde que un gobierno puso militares en sus fronteras y dijo esta tierra es mía y encontró gente lo suficientemente simple para creerle. Nos parece tan real, tan natural esta locura colectiva que ni siquiera nos la cuestionamos, igual que los santos no se preguntaban si la voz del espíritu santo que escuchaban en sus cabecitas rotas era real. Hoy les quiero invitar a hablar de migración, pero sin hablar de política o que no sea el foco principal, por lo menos una plática sin ideologías ni dogmas, porque cuando me sueltan sus axiomas incuestionables como una nación debe proteger sus fronteras o los migrantes solamente causan pobreza, pues me confirman esta larga sospecha de que toda nuestra ideología y todos estos dogmas que tenemos tan internalizados que se sienten como sentido común, pues no son más que una venda en los ojos, distracciones para no contemplar a la realidad con todo su terror y toda su gloria. Todos vamos a morir, decía Bukowski. Debería bastar con eso para que nos amáramos unos a otros, pero no es así. Nos aterrorizan y aplastan las trivialidades. Nos devora la nada. Vente pues, vamos a disolver esta maraña de palabras que nos tapa los ojos y vamos a contemplar el sentido trágico de la vida. ¿Por qué la gente migra? Esta cosa que estamos atravesando, sea lo que sea, esta vida, nos tenemos que ayudar a pasar por ella. Tratemos de hablar de migración, pero sin buscar culpables. Me interesa más hallar soluciones. Hablemos desde el apoyo mutuo, porque si tu revolución no viene desde el amor al prójimo, pues la neta no me interesa. Vamos a aprender de la migración, porque para cómo va el ambiente y la sociedad, quién sabe, para cómo va el clima, un día podría ser tu experiencia también. ¿Qué dicen, banda? ¿Han migrado alguna vez? ¿Han migrado alguna vez?